Muy bien, nuestro invitado nació en Zutamar Chamboyacá, es un hombre sencillo, alegre, extrovertido y ocurrente. Le apasiona la radio, Dios y su familia. Escucha rancheras, carranga y música de plancha. Le encantan los animales y el fútbol, es hincha de Santa Fe. Le gusta la comida boyacense, las sopas y también el mute de mazorca. Con sus personajes ocurrentes como Don Gediondo y el profesor Zutatán, entre otros, nos divierte a diario a todos los colombianos. Un bravísimo enorme para Don Gediondo. ¡Sí, sí, sí! ¡Bienvenido, Gonzalo! ¿Tu Marcelina? ¿Cómo estás? ¿Don Marcelo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás de grande? Sí, sí. ¿Cuándo le estás saliendo caliente de por aquí? Es una trampita que tenemos. Me gusta esto, ¿cómo es? No, es una gorra que me regaló mi hijo y me gusta. Entonces, hay gente que va en la calle, ¡ay, cuando se mandó a cambiar el pelo! Un día me viví con Norberto. ¿Por qué no vino aquí? Yo se lo hubiera dejado mejor. Yo hubiera puesto Rosa Mosqueta. Bueno, vamos a hablar inicialmente con Pedrito Gonzalo. ¿Listo, Pedrito? Entonces, me quito el Don Gediondo ahorita. Sí, quítate el Don Gediondo. Un ratico, un ratico. Bueno, y ahorita, Mónica, muchas gracias a Moniquita, a Marcelo, a Chiquiluna, a todos los compañeros, a la niña chiquitica, la que me recibió. A Ciro Hernández, a Ciro Hernández, a Yair, a Hernán, al Español, a todos. ¿Hernán? No, pero él hizo mucho para que Marcelo viniera. Se esforzó, se esforzó al máximo. A quien más saludó, no, a todo el elenco de City TV, a Lorencita, gracias, a Lorencita, a todos, muchas gracias. ¿A Lorencita? No, no, Lorencita, ella me llamó esta mañana, chino, ¿a qué hora te vas a venir? Si yo ya voy para allá, doctora Lorencita. Y para todos los días, un saludo. Muy bien, perfecto. ¿Ya, no? No, ya, yo creo que ya no nos falta saludar, pues, a Yair. Pedrito, vamos a ir a Suta Marchand. El mejor músico que tiene en este momento City TV, pues, no se consiguió más tampoco. El presupuesto no era otro y no es eso. El presupuesto no dio nada más. Bueno, la infancia, tú, la escuela y las ovejas. Eso primaba en tu infancia, Pedrito, tú estabas como al frente de eso. ¿Te iba regular en el colegio, en la escuela? Eh, regular, pero también bien. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, nosotros no podíamos ir los viernes a la escuela. ¿Por qué? Porque con mi madre, mi madre, madrecita Margarita Alma Bendita, con ella teníamos una fábrica de pan. Nosotros hacíamos el pan, mis hermanas lo repartían. No, en serio, teníamos una panadería. No, no, panadería. Nosotros teníamos una panadería que yo después con el tiempo le puse panadería a Don Toño porque yo soy Pedro Antonio. Entonces, yo me apoderé del nombre. Entonces, mi madre tenía una panadería muy artesanal, muy humilde. Mi madre siempre fue muy trabajadora. Nos contaba que ella sí partió pretiente de menos cero. Ella llegó a este mundo endeudada, mejor dicho. De menos cero. Un día dijo, pues digamos que en sus labores domésticas había aprendido a hacer pan, mogoya. Se tocó solita levantar siete hijos a ella, un ser abnegado, grande. Y desde el comienzo lo que más nos gustó es que nos enseñó a trabajar. Yo me acuerdo que tenía siete años y a los siete años yo ya manejaba. ¿Sí? Y manejaba una carretilla. Ah, ok. Pero los viernes, ¿qué era lo que pasaba? Pues los viernes yo manejaba esa carretilla. En la carretilla poníamos un latón. Yo esa carretilla la tengo como de museo en Cajicá. Entonces, y porque además le agradezco a la vida de esa infancia. Digamos que en esa época uno la veía dura, pero yo la veo una infancia muy linda. En la carretilla poníamos el latón y el latón iba con cien empanadas. Y la idea a mí era antes de la una de la tarde, el día de mercado, haber vendido las empanadas. ¿Y faltabas ese día a la escuela y qué te decían en la escuela? ¿Los profesores sabían? Ellos sabían. Y ellos sabían y veían el coraje de mi madre. Entonces decían, bueno, entonces tiene que venir el lunes y se queden las horas de recreo a adelantarse de lo que pasó el día viernes. El único año que yo perdí en bachillerato fue el tercero bachillerato que llamaban. Y pues, ¿sabes? Porque hoy el día de los pelados lo llaman octavo. O sea, el octavo. No, ¿tercero? El octavo. Que era el coco, ¿no? Era el difícil. Era el de álgebra. Pero ¿por qué lo perdí? Por fallas. Porque había una profesora muy querida hoy en día. Yo la abrazo y todo. Pues, la abrazo hipócritamente, pero todo muy querida. Pero la abraza. Pero la abraza. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ella? La profesora Gladys Porero, desde aquí, un beso que nos enseñó mucho también. Entonces ella dijo, mira, Pedro, tu desempeño intelectual ha sido bueno, pero no te puedo pasar por fallas. Entonces mi mamá estaba convencida que era por una cosa política, porque la profesora era conservadora y nosotros liberales. Ah, carajo. Sí, entonces dijo, no, eso es por política, tranquilo, mijo. Y al otro año lo repetí. Cuando terminé cuarto de bachillerato, hasta ahí llegaba el colegio en Suta Marchand. Hasta ahí llegaba. Claro. Entonces tocó hacer un curso de mecanografía en Tijacá con don Carlos Neira. Y después viene la historia de la bicicleta, que más adelante se la cuento para venir para Bogotá. Pero la infancia, perdón, señorita Moniquita, y don Marcelo, lo que su madre decía, las ovejas, la escuela, mi madre, pues, la panadería, y la venta de empanadas y masato. Y cuando había primeras comuniones, que era, por ejemplo, el 8 de diciembre, le sumábamos el roscón. No estoy hablando de Marcelo ni nada, sino el roscón era el mojicón. Y sonaba esto, mira. Que está sonando. Esto vos lo ponías. Por un capricho tuyo, se llama. Por un capricho tuyo. Es el tuyo de tu América. No, no, me van a hacer llorar usted. No, fuimos muy lejos. Te lleva exactamente a dónde, pero... A la tienda donde mi madrina Anadelina, ella tenía una casita, tiene, pues, ella ya murió también, infortunadamente. Ella murió el mismo día que murió el Papa Juan Pablo II. Yo lloré mucho ese día por el Papa. Y por mi madrina, obviamente. Por mi madrinita. Mi madrina fue un ser muy lindo con mi madre y con nosotros. Entonces, ella tenía una casita y se la rendó a mi madre. Se la rendó. Y en la esquina había una tiendita que yo le he querido recuperar, pero no la venden porque sería algo simbólico, algo muy lindo. Y la tienda está intacta como mi madre la tenía. Es una tiendita, digamos que es como, de ahí incluso copiamos la imagen para el restaurante y eso. Pero entonces, en esa tiendita teníamos un pick-up que le llamaba a mi mamá. Un pick-up. En la costa le dicen el pick-up. El pick-up. Pero nosotros teníamos un pick-up, era un tornamez así. Iba conectado por la parte de atrás a un radiofilis. Y mi mamá tenía como unos 600 discos de 78 revoluciones. ¡Ah, caramba! Y el que más me pedía a la gente, yo era el Diyoki de la época, yo era el Yair. Sí, el Yair. Pedro más música. Pero el Yair bueno. Yo traté de irme a la, ¿no? Yo era el Diyoki y en las tardes, sobre todo, digamos, el jueves, viernes y sábado, mi madre ponía el pico del tornamesa con el radio. Y yo era el Diyoki, entonces, la canción que más me pedía a la gente era, por un capricho tuyo del dueto América. Y por cada canción, por cada vez que se pasara la canción, a mi mamá le pagaban un pesito. Ah, sí. Sí, entonces... Era la payola de la época. Era la payola de la época. Entonces, yo a veces adelantaba la aguja, la aguja del tornamesa, para que el disco durara menos, para que lo volvieran a pedir. Y era otro pesito que uno se ganaba ahí. Estaban los billetes de moda, los billetes de pesos, ¿se acuerdan? Los azulitos que tenían en la efigie, llaman ahora. Eran como azulitos, como gris azul. Sí, señor, gris azul. Pedro, ¿cuál fue la primera imitación que hiciste en el colegio? Después de la fiesta contando los billeticos que nos habían pagado por el capricho, por un capricho tuyo. La primera imitación que hiciste en el colegio, un compañero, un profesor... El padre. ¿El padre de la escuela? El padre de la escuela. ¿Cómo hablaba? El padre Héctor Julio Gómez. Estimados hermanos... Él alargaba la hoy, yo no sé por qué. Quiero decirles que hoy vamos a tener la Santa Misa a las 7 de la mañana. Una vez estábamos en el centro literario que llamaban en esa época, allá en el colegio, Héctor Julio Gómez se llama a propósito, hoy en el colegio. El colegio en esa época era cooperativo y es departamental. Entonces estábamos esperando que llegara el padre de la escuela. El padre inicio al evento, al acto, era a las 2 de la tarde y el padre nada que llegaba. Entonces yo me escondí detrás de una cortina que había y cogí el micrófono. Estimados hermanos... ¿Qué dijiste? Damos inicio a este magno certamen con las notas del himno nacional. ¿Y lo pusieron? Sí, lo pusieron. Y toda la gente se paró a cantar el himno. ¡Ay, no puede ser! Y al rato cuando llegó el padre, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pensaron sin mí? La profesora Gloria Suárez, usted dio la orden, padre. La profesora Gloria Suárez, usted dio la orden, padre. Gracias.